Ponte un 10 en cuarentena. 1. Si eres contacto estrecho de un caso COVID positivo, ponte en cuarentena y sigue las recomendaciones sanitarias. 2. Vigila tus síntomas. 3. Mantente localizado. Pueden solicitarte una prueba. 4. Ventila, limpia y desinfecta bien tu casa. 5. No podrás salir del domicilio aunque te encuentres bien. 6. Si necesitas comprar algo en el supermercado o en la farmacia, pide ayuda a otra persona. 7. Restringe al máximo el contacto con convivientes. 8. Si esto no es posible, todos deben usar mascarilla y distancia. 9. Lava tus manos con frecuencia y si toses o estornudas, hazlo sobre el codo o usa pañuelos desechables. 10. Cumple los 10 días de cuarentena. Y recuerda, aunque tu prueba sea negativa, debes mantener la cuarentena hasta el final. Este es su mensaje del Servicio Canario de Salud.